A propósito del tema, el presidente Luis Abinader ha creado el Gabinete contra la Corrupción. Se busca impulsar en la administración pública políticas, directrices y mecanismos para atender a los desafíos de la ética, transparencia y efectividad de la inversión y gasto público. El presidente Abinader creó ayer el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control de Gasto Público con el objetivo de impulsar dentro de la administración pública las políticas, directrices y mecanismos para atender los desafíos de ética, transparencia, eficiencia y efectividad de la inversión y el gasto público. La disposición está contenida en el decreto número 695-20, el cual indica que el Gabinete se crea para garantizar mayores niveles de coordinación e incrementar la eficiencia, eficacia y agilidad en la toma de decisiones a nivel de la administración pública establece que la administración pública del país requiere de un espacio de coordinación interinstitucional que impulse también políticas, directrices y mecanismos de control que fortalezcan su desempeño garantizando desarrollo sostenible. El Gabinete de Transparencia estará presidido por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que dirige la doctora Milagros Ortiz-Bos. Así que ahí está el Gabinete de Transparencia contra la Corrupción. Muy bien, todo esto ojalá, ojalá que desde allí se combata real y efectivamente la corrupción a la República Dominicana, que sin duda alguna, este es el flagelo que más nos ha hecho daño aquí en la República Dominicana, la corrupción administrativa. Miren esos casos ahí que hemos visto de la operación Antipulpo, donde hermanos del expresidente Danilo Medina envueltos ahí, en este desfalco, también, por otro lado, hermanos de la ex primera dama, Cándida Montilla de Medina, favorecido supuestamente con 18 mil millones de pesos en el de este, según una investigación, y que solo en el de este los Montillas Sierra obtuvieron contratos por 18 mil millones de pesos. Solo en las sedes, solo en las sedes, no se sabe hasta dónde, si este es otro pulpo más que anda rondando por allí. Usted diría, bueno, pero ¿por qué? Y ahora que los Medina, bueno, porque esas son las investigaciones que se están haciendo. Eso no se para ahí. El Ministerio Público ha dicho que esas investigaciones no se frenan. Miren, señores, no importa quién sea, no importa quién sea, ahora sea mi madre, mi padre, si cometo un acto ilícito contra el Estado, debe pagar. Y que eso es así, señores. Así se fortalece la democracia, se fortalece nuestra institucionalidad. Eso no es posible. Eso no es posible que dos o tres vayan al gobierno a enriquecerse. ¿Y por qué? Todo el que quiera hacerse rico solamente piensa en ser funcionario del gobierno. Y eso no puede ser. Esa mentalidad, hay que quitársela. Esa mentalidad. Eso no puede ser así. El Estado, perdón, desde el Estado se va a servir, no a servirse. Ahora, desde el Estado usted puede vivir bien. Claro que sí. Claro que sí. Porque si yo me gano 100 mil pesos, 60 mil pesos, yo me estoy ganando todo el dinero del mundo. En un país donde el grueso de dominicanos y dominicanas, sus salarios son de 15 mil, 10 mil pesos. Estamos hablando que si yo le vengo un salario de 60 o de 70 o 100 mil pesos, yo me estoy ganando prácticamente casi 10 veces lo que se gana cualquier otro ciudadano. Y aún así no estamos conformes. Y aún así queremos robar en el Estado. Y aún así queremos siempre una colma para una u otra cosa. Y eso no puede ser así. Y eso hay que quitárnoslo. O si no podemos nosotros hacerlo, entonces que lo haga la justicia. Porque la gente cree que cuando está manejando la cosa pública, como que eso hay que hacer lo que nos ven en ganas. Que eso a nadie le duele. Y no debería ser así. Señores, por esos problemas que tenemos aquí de la corrupción en el gobierno, es que los hospitales nuestros dan pena. Por eso es. Por eso es que damos penas nosotros, las cosas públicas. Los servicios públicos son tan deficientes. Muchas veces es por eso. Porque quien llega allí se preocupa más en cómo enriquecerse, cómo hacerse millonario, que mejorar los servicios, para lo cual fue nombrado allí. Entonces aparecen muchos genios en la administración pública, que se la saben todas, pero mentira. Lo que van allí es a meter a sus familiares, a enriquecerse, a beneficiar a aquellos compañeros, simplemente por razones políticas y no para servirle al pueblo. Recuerden que desde el poder, desde el Estado, se va a servirle al pueblo. El gobierno, lo he dicho, lo he reiterado, voy a seguir insistiendo con esto. El gobierno simplemente, los funcionarios simplemente están allí para administrar al Estado. El gobierno, el presidente Luis Abinader, es un administrador del Estado. Es el principal, el número uno, pero no es el dueño del Estado. Igualmente a los demás funcionarios que le siguen, todos esos ministros. No importa el orgullo y el placer y muchos que a veces se creen que es la última gaseosa del desierto. No. Pregúntenle algo del PLD si es así. Pregúntenle quiénes son ahora ciudadanos comunes y corrientes. Y así deben ser siempre, no importa que usted esté ostentando o no un cargo. Pero cuando se va allí a robar, cuando se va con la mentalidad de robar, entonces usted debe pagar el precio. Ah, no, pero vamos allí, robamos miles y miles de millones de dólares y de una vez nos enfermamos. De una vez tenemos, nunca nadie sabía de esa enfermedad de esa gente desde que se enfermaron, desde que llegaron a la justicia. Nadie sabía quién era un diabético, nadie sabía quién era un hipertenso, nadie sabía quién tenía un marcapaso, nadie sabía nada de eso. Desde que le echaron el guante, aparecieron las enfermedades, miren, de una vez. Como le dijo la fiscal Jenny Berenice. Si usted fue guapo para hacer todo eso, sea guapo para enfrentarlo. Ah, pero nos enfermamos de una vez y es fácil. No es lo mismo llamar al demonio aquel que verlo llegar, no es lo mismo. Entonces, los dominicanos debemos estar atentos, atentos, señores, atentos. Pero no atentos solamente con lo que robaron en el pasado reciente, sino atentos, los dominicanos debemos estar atentos a lo que roban ahora. También, a los que pudieran robar ahora. Así como no le sacaron el guante a esta joven que se vio obligada a renunciar del Ministerio de la Juventud, Kimberly Taveras, asimismo no deben sacarle el guante a otros funcionarios que se vean involucrados, aunque ella no tuvo nada que ver con este gobierno, fueron cosas del pasado, de administración pública, pero del pasado, no de este gobierno. Sin embargo, la presión popular que hubo y la tensión que está teniendo el pueblo y el cambio que ha dado el pueblo con esto, del manejo de las cosas públicas, pues no tuvo otro remedio esta joven que renunciar del gobierno. Y así es.